¡Hola a todos, compañeros! Bienvenidos una semana más a YoSimmer, el podcast. Hoy voy a empezar a saco, que tengo mucho de lo que hablar, y voy a ir directa al lío. Estaba yo el otro día planeando el YoSimmer que os iba a traer esta semana, que, spoiler, no es el que estoy trayendo, pero era necesaria la modificación, cuando de repente salió en Twitter la, entre comillas, filtración, con muchas comillas, de que el primer pack que se iba a actualizar, ya sabéis, esto que teníamos aquí pendiente de mejorar packs que ya existen y tal, pues el primero va a ser el de Día de Spa. Concretamente esto fue el jueves, que casualmente coincidía con el séptimo aniversario de los Sims 4, siete años, se dice rápido, pero bueno, a pesar de que coincidía, yo realmente no lo interpreté como una celebración de aniversario, creo que aprovecharon, pues eso, la coincidencia más o menos en el tiempo para hacer el anuncio, y ya está. Esto era una filtración de estas que tú ves y dices, ya pa' qué, ya, con lo poco que queda para el anuncio oficial, pa' qué, porque, eso, ¿no?, una de las completitas que es una filtración oficial, digamos, con características listadas, con imágenes y ya de todo, pero bueno, el caso es que ahí estaba, y al poquito rato, yo diría que no llego ni a una hora después, apareció la confirmación oficial, por parte de las cuentas oficiales, evidentemente, y anunciaban que al día siguiente, es decir, el viernes día 3, por la tarde, a las 7 aquí en España, iba a haber un directo en el que se iba a presentar el tráiler de actualización en cuestión y se iba a enseñar un poco de qué iba la cosa, ¿no? A mí esto me ha venido un poco malamente, porque ya sabéis que a mí me gusta preparar el podcast con tiempo de sobra, pero claro, necesitaba esperar hasta después del directo para ver bien qué se contaba, qué se enseñaba, cómo era todo realmente y poder comentarlo un poco aquí. Entonces, he ido un poquito justita de tiempo, pero bueno. ¿Qué sucede con todo esto? Pues que ya en un primer momento, cuando apareció la filtración y se enseñaron las características de las cosas que se iban a incluir en el pack y tal, mi primera reacción fue, oye, pues ni tan mal. Pero cuando ya llegó el directo y vi lo que verdaderamente iba a traer el refresh este, ahí ya empecé a plantearme cosas. Porque sabéis que yo llevo un montón de tiempo creyendo la idea de hashtag patches before launches, que esto, os lo sabéis de sobra, se basaba en pedir la pausa de los lanzamientos de contenido de pago para que se centrasen en arreglar el juego que ya tenemos. O sea, arréglame lo pendiente antes de seguir vendiendo cosas nuevas, ¿no? Yo intenté iniciar mi propia campaña, ella aquí activista Simmer, pero ¿qué pasó? Pues que mucha gente me decía, eso no es posible, esto no lo han hecho nunca, no van a dejar de sacar contenido de pago, no van a arreglar cosas que ya han vendido, etc, etc. Pensar en que esto pudiese pasar nos parecía pues casi una utopía en aquel momento. Pero después de este refresh, pues oye, pues igual lo de pausar el contenido de pago no, de eso de momento no nos han dicho nada, no queremos que esté pendiente, pero lo de pedir que se arreglase lo que ya tenemos, igual no era tan locura. Y creo que todos nos hemos entusiasmado un poco con esto ahora, ¿no? He visto a la comunidad ya como queriendo pedir más, ahora sí, ¿no? Ahora ya parece que sí que se puede. Y no os voy a engañar, yo misma estoy un poco motivada, me veo un poco venida arriba, pero pensando sobre todo en las posibilidades y en el futuro, ¿no? Porque siento que esta sí ha sido, de verdad, la primera cosa buena en mucho tiempo. No una salida de un pack que la gente esperase mucho, no las granjas, no... No. Esto sí ha sido una luz entre la oscuridad, digamos. Y no por el arreglo del pack de spa como tal, sino por lo que puede significar. ¿Os acordáis del episodio este de Joe Simmer titulado Seguro que las cosas están cambiando? Que yo os decía que realmente la vida estaba igual. Ahora es el momento en el que vamos a comprobarlo de verdad. Esto después lo desarrollo mejor. Entonces, pues sí, la filtración, el directo, el entusiasmo general... Y yo ya me puse a analizar y estuve ahí pensando pensamientos y una idea me llevaba a la otra y realmente creo que si esto siguiese esta línea, pues además de arreglarse y de completarse los packs que ya tenemos, pero de una manera que funcionen como corresponde, ¿no? Porque hay packs que todavía están rotísimos y eso, que funcionen, que tengan el contenido que se esperaba de ellos en el primer momento y que tengan mejoras en la línea de lo que vimos ayer... Pues además de esto yo creo que... A ver, ahora mismo en la cabeza de la mayoría de los Simmers de la comunidad hay un puñadito contado de temáticas o de elementos, llamadlo como queráis, que se consideran casi imprescindibles antes de cerrar la entrega de los Sims 4. Y es contenido que yo creo que podría meterse en packs que ya existen porque son las típicas cosas que siempre vemos y decimos, yo digo al menos, no me puedo creer que esta X cosa no hayan aprovechado para incluirla en este pack porque lo tenían en bandeja. Y ahora esto aquí colgando ya no va a haber dónde colarlo y no da para un pack por separado y ya no lo van a poder meter. Bueno, pues yo creo que ahora ya no hay excusa para esto y que si quieren no tiene por qué quedar nada colgando. Y a mí hoy, pues ya he visto de qué va la vaina y el camino más o menos que lleva esto de las actualizaciones y que la cosa, pues siendo honestos, tiene potencial, os quiero también contar qué modificaciones haría yo, no, mejor dicho, qué contenido del que ya tenemos aprovecharía. Y cómo podríamos sobre todo, pues, apañarnos con lo que tenemos y conseguir que la comunidad quede satisfecha y tenga estas cosas que pide como necesarias antes de cerrar los Sims 4, pero sin tener que recurrir a lanzamientos nuevos de pago. Y esto también lo quiero desarrollar hoy, pero eso, no va a ser un ir pack por pack y decir cómo lo arreglaría yo, sino ir cosa pedida por cosa pedida y, pues, intentar demostrar que se podría tener de sobra si Maxis quisiese. Entonces, después de toda esta puesta en contexto, porque es que lo que os he dicho nada más empezar es verdad, hoy hay mucho que comentar y tengo que organizarlo todo bien, voy a dividir este episodio en tres partes y en la primera voy a opinar del refresh del pack de spa en sí, porque hay que hacerlo, es necesario, es el tema de la semana. En la segunda voy a soltar estas ideas que os comento de mi, vamos a llamar, política de aprovechamiento. Y en la tercera voy a hacer mi reflexión general sobre la situación, mi interpretación de las cosas, comentarios que me quedan pendientes acerca del camino que están tomando las cosas, la comunidad, todo esto. Así que hoy sí, por favor, coged un café, un té, lo que sea, unas palomitas, porque tenemos aquí mucho que comentar. Y lo dicho, vamos primero con la opinión general de la mejora del pack de spa. Yo ya sabéis que comenté hace unas semanas que creía que no era la mejor elección empezar con el pack de spa para las actualizaciones. ¿Por qué? Pues porque yo sentía que ese pack no era uno de los que son tan mejorables. Tan mejorables no, mejor dicho que no se iban a poder implementar mejoras que fueran muy evidentes. Y cosas que hiciesen que se notase de verdad por dónde iba a ir el camino este de las actualizaciones y tal. Y eso realmente lo sigo pensando. Yo sigo pensando que nos habríamos podido hacer mejor idea si se hubiese arrancado, por ejemplo, con a trabajar, porque ese pack, pues sí tiene mucho que corregir, no tanto que añadir. Yo quería ver la posibilidad de arreglo más que de completamiento, por decirlo de alguna manera. Entonces creo que sí, que ahí podríamos haber visto si eran capaces o no. Pero, dejando esto a un lado, yo reconozco que el refresh que han hecho al pack de spa está bastante, bastante bien. Sobre todo teniendo en cuenta que el tema de salones de belleza y tal, que es un poco por donde han tirado, es una cosa que a veces se ha sospechado que se podría vender en un pack por separado. Entonces, para ser una actualización de pack, me parece muy apañado lo que han hecho. Incluir el tema de las uñas está guay, es un plus. Yo es que soy muy de uñas, así que me gusta. Y que encima desde el cast del juego base se puedan utilizar, pues me parece estupendo. Hay un nuevo rasgo, hay nuevas aspiraciones, de eso nunca hay suficiente, así que maravilloso. Y que el tema de spa se pueda, entre comillas, convertir en un trabajo y ganarte ahí tus simoleones, pues eso me ha sorprendido mucho. Me parece muy buena edición. Yo pensaba que quizás fuesen a hacer que se convirtiese el spa más o menos en un negocio y tal, que esto os lo conté la semana pasada, pero bueno, que esto que han hecho, sí, me parece que tiene potencial. Lo de que los niños e infantes puedan participar en estas actividades, a ver, no es quizás un spa lo más idóneo o lo más relacionable con estas etapas de vida, pero hasta eso me ha gustado porque dijeron en el directo que las actividades ayudan con lo del control emocional. Entonces, pues es una cosa que se relaciona con otro pack, con papás y mamás. Y esto de la relación entre packs, pues es un tema que yo he criticado siempre mucho. Y, no sé, me gusta ver, aunque sean pequeños detalles, pues que se intenta relacionar unos packs con otros y hacer, pues eso, ¿no? Que haya cosas que valgan más en conjunto. Y me parecieron también muy cuquis las uñitas de colores de los infantes, no os voy a mentir, así que, bien. Luego lo de las mascarillas también muy bien, las neveritas nuevas para cogerlas muy apañadas, que te puedas llevar la mascarilla en su sobre y usarla cuando quieras muy bien también. Lo de poder dar las clases en el exterior, lo mismo que he dicho antes, puedes darlas o recibirlas. Y, por cierto, el detalle este de la arena en las esterillas me pareció un puntazo, que se manchasen de arena de los pies descalzos y se fuese eso barriendo mientras hacías el ejercicio. Y sí, que en general han sacado más de lo que yo pensaba y además unos cuantos objetos nuevos. Me gustó, o sea, me ha gustado esperar a ver bien el directo porque sí, ¿no? Porque siempre, lo que decimos, en un listado de características filtrado parecen las cosas muy bonitas y luego no tanto, incluso en un tráiler, que el tráiler también te hace venirte muy arriba y luego tal. Pero es verdad que luego lo que se vio en el directo, pues sí que correspondía con lo que se había ido viendo. Y yo la verdad que de bastante satisfecha, lo que digo, para ser una actualización de un pack, me parece que está muy bien resuelto, pero eso, sobre todo pensando en que podrían haber cogido el tema de salón de belleza y haberlo vendido en un kit, incluso en un pack de contenido, y no lo han hecho, ¿no? Entonces, bastante satisfecha, lo que digo. Mi miedo aquí fundamentalmente era que limitasen las mejoras a mejoras estéticas, a mejoras sin gameplay, pero parece que el camino va por otro lado y eso nos congratula. ¿Arregla esto el juego? ¿Eran las cosas que más se pedían? ¿Era lo que más se necesitaba? No, a ver, no, vamos a ser también... vamos a hacer un poco honor a la verdad. Esto es lo que os dije el otro día, esto no arregla el juego, esto arregla el pack de spa. El juego no se soluciona con una manicura, evidentemente, pero yo quiero interpretar esta manicura, manicura como concepto de arreglo, interpretarlo como un comienzo, como un punto de inflexión. Y no sé, a ver, no voy a perder de vista la realidad, o sea, sé lo que hay, sé cuál es la situación, sé cuáles son las limitaciones, sé a lo que nos enfrentamos, pero bueno, quiero sentirme un poco optimista y pensar que al menos los packs, insisto en los packs con mayúsculas, los packs, sí tienen algo de remedio. Y ahora pues sí, a esperar que la cosa siga así y que los packs que ya tenemos puedan arreglarse, completarse, pero no sólo arreglarse y completarse, sino aprovecharse un poquito más y poder servir de casita para esas cosas que la comunidad está pidiendo tanto y ansiando tanto y que no tienen por qué vender por separado si no quieren. Así que aquí arrancamos ya con el momento fantasía, porque en este aspecto igual vamos a ir un poco sobrados de entusiasmo, creo yo. Pero bueno, yo os cuento mis ideas por los jajás y porque, hombre, en realidad yo creo que es posible, así que lo dejo aquí patente porque luego, mira, pues si luego en un futuro resulta que se cumple algo de lo que he dicho aquí, pues ahí podremos decir, pues igual no era tan locura lo que decía Sima. Ah, por favor, notes esto que voy a decir como una manera de, no sé cómo deciros, soñar con un futuro mejor, no sé, pero que no se interprete en plan, mira esta que ya viene pidiendo, no valora lo que le acaban de dar, que nos conocemos. Pero antes, dejadme que aproveche para hacer la pausita publicitaria para luego ya poder contar estas cosas de tirón, así que porfa, anunciantes, pasad en 3, 2, 1. Vale, arrancamos segundo bloque y voy a empezar por lo gordo. Por una de las cosas más pedidas que ya comenté por Twitter, que de hecho fue ese Twitter que me ha hecho querer desarrollar un poquito más estas ideas, y estoy hablando de las generaciones. A ver, la gente lleva pidiendo generaciones, o contenido de estilo Menuda Familia, como lo queráis llamar, desde yo creo que 2014. No, mentira, los Sims 4 salieron en 2014, pues desde 2013 ya estaba la gente pidiendo generaciones para este juego. Así es. ¿Y qué pasa? Pues que un juego que salió sin infantes, que no lo recibió hasta 3 años después, que ni siquiera tiene bebés funcionales, funcionales, pues hombre, ahí ya vemos un poco cómo está el nivel generacional, ¿no? Y sobre todo, pues cómo está el nivel en cuanto a la simulación de vida, que esto es una cosa también que perdemos de vista enseguida, pero los Sims 4 es para simular la vida. Mola que le metan fantasías y todo lo que queráis, pero yo, si me preguntáis a mí, me aseguraría primero de tener en mi juego una experiencia de simulación mínimamente correcta, y luego ya, pues le echaría las florituras, ¿no? Entonces sí, aquí tenemos el eterno debate de los defensores de los Sims 4, detractores de los Sims 3, contra los que todo lo contrario. Que nos quejamos de que no hay actividades para ciertas etapas de vida, pero que en los Sims 3 esto se vendió en un pack de expansión y tal. Ok, correcto. Pero lo que se vendió en esa expansión era exactamente eso, cosas que expandían. Pero la experiencia de juego básica tú la tenías con la base, tú tenías bebés, tú tenías infantes desde el principio, y se distinguían todas las etapas de vida y todas esas cosas. Pero vamos, que a mí siempre que se entra en este debate, lo que me asalta es la misma idea a la mente, y es los Sims 2. Es que nadie va a pensar en los Sims 2. Los bebés de los Sims 2 son ejemplo maravilloso de bebés que están bien hechos y son bebés base. Que los podías bañar en el fregadero. Es que eso era, pues eso, simulación de vida. Vale que a veces se quedaban por ahí tirados en el suelo, que luego toda la casa era una pocilga de biberones en mal estado. Sí, pero era una experiencia que estaba estupenda. Y los Sims 2, bebés aparte, pues es un juego que el tema de la familia lo tiene perfectamente resuelto. Y creo que no hay que irse más lejos para hacer las comparativas. Entonces, que me voy por los cerros de Úbeda. Para mí esto son cosas base. Y no toleraría que se vendiesen por separado, pero ni siquiera que se actualizasen en packs de pago, porque son cosas que las personas que no han pagado ese contenido extra se merecen también tener. Por lo tanto, lo primero, yo ya saltándome mis propias normas, porque se supone que voy a hablar de packs, pero bueno, lo primero para que esto funcione es, al menos, como mínimo, arreglar los bebés del juego base. No quiero un pack de bebés, no quiero una adición a un pack para los bebés. Lo que decimos siempre, si luego les parece sacarse un Bebecitos Bonitos Kit para meter ropitas fancy y eso, me parecerá correctísimo, pero los bebés a la base. Y viniéndome un poco arriba, también pediría un mínimo arreglo de los ancianos en la base, porque lo que tenemos ahora es un poquito despropósito. Pero bueno, esto quizás ya es pedir de más. Y una vez hecho esto, todo este contenido que se pide extra, todo lo que nos viene a la mente cuando pensamos en generaciones, pues no es nada que no pueda incluirse en el pack de Papás y Mamás. Papás y Mamás, sabéis que es un pack de contenido que yo he criticado mucho, pero no por el contenido en sí, sino porque es un pack que yo personalmente no entiendo. No entiendo en qué momento les parece buena idea sacar un pack de Papás y Mamás y limitarse a ellos mismos en vista al futuro, a un posible pack de generaciones. Porque entonces, ¿qué haces con un pack de expansión de generaciones? ¿Te olvidas de Papás y Mamás? No lo veo claro. No me vale que Papás y Mamás está más orientado a la crianza de los hijos y tal, porque todo eso podría igualmente haber formado parte del hipotético pack de expansión de familia. Yo no creo que sea necesaria esa expansión extra. Yo creo que lo más básico debe ir a la base y que el pack de Papás y Mamás puede aprovecharse de verdad y se puede actualizar de manera que incluya actividades para infantes y niños, para adolescentes, interacciones propias de cada etapa, actividades para ancianos, que vaya tela con esto, que la comunidad votó un pack de punto y mecedoras con tal de simular algo que pudiera ligeramente pasar por actividades para ancianos y no. Y diría que hasta el amigo imaginario, pero bueno, entonces ya me vais a decir que es pedir mucho para un pack de contenido. Pero bueno, a mí me da igual y yo lo pido. Si con todo el dinero que nos han sacado en cosas que al final no han cumplido, se lo pueden permitir más que de sobra. Lo de las fiestas, despedidas de soltero y tal, bueno, eso si queréis lo dejamos fuera, pero no sé, es que hay un montón de cosas que podrían añadirse a ese pack para hacer que pasara por un pack de generaciones y sin necesidad de sacar un pack de generaciones. Porque sí, si saliese esa expansión no creo que inutilizase papás y mamás porque imagino que lo harían de modo que fuese complementaria una cosa con la otra, pero me sigue pareciendo una tontería su existencia si al final se saca esa expansión. Así que, pues sí, yo tiro la piedra de que papás y mamás ahora con la familia al completo es posible. Otra de las fuertecitas que se pide mucho son los hombres lobo. Los hombres lobo, como son una criatura grande, digamos, pues pensamos que deberían tener un pack propio, ¿no? Como los vampiros. Yo insisto, me parece una cagada lo de separar las criaturas en los Sims 4 en packs individuales porque sí, teníamos la excusa de, bueno, pero es que así están mejor desarrollados, ok, pero es que al final bien desarrollada tenemos una, que son los vampiros. Si no nos iban a dar más criaturas de ese nivel, pues para eso me hacéis una expansión, metéis las dos o tres criaturas principales, véase vampiros, brujas y hombres lobo y el resto pues las coláis ahí en plan más cutrecillo, pues como las sirenas, por ejemplo. Esto se ha planteado en mi opinión mal y creo que, pues lo que digo siempre, por la ausencia esta de planificación a largo plazo. ¿Y ahora qué ha pasado? Pues que la gente pide criaturas que no dan para pack único y que no hay donde meterlas. Pero es que sí que hay donde meterlas porque los hombres lobo tienen sitio en el juego si se lo quieren dar y creo que además mataríamos dos pájaros de un tiro. El pack de acampada ahora mismo no vale nada, cuando digo nada es nada, es probablemente uno de los packs más desactualizados, no, es que qué digo, no, es un pack de los más pobres en general porque se salió ya completamente desastroso. Ahí tenemos un bosque bien hermoso y bien vacío y qué mejor sitio para los lobos que un buen bosque para que puedan corretear, aullar a la luna llena, tú sabes, sus cosas de lobo. Yo sinceramente no creo que pierdan dinero regalando los hombres lobo, primero porque no creo que haya potencial de pack único para ellos, segundo porque creo que han tenido ocasiones de meterlos y las han dejado ir y además es que estoy segura de que mucha gente de la que no compró el pack de acampada al ver que vienen ahí los hombres lobo se lo volvería a plantear, pero bueno, esto también lo comentaré luego. Ese pack me parece súper perfecto, pero luego también, mira, no nos limitemos, os voy a decir una cosa que quizás os suena rara, pero yo siempre he relacionado mucho a los hombres lobo con la universidad, en plan hombre lobo en el campus, estas cosas, ¿no? Hay mil películas, hay mil series en las que se usa este recurso y yo creo que hubiese molado para ese pack meter los hombres lobo, sinceramente, me parecería que, no sé, en mi mente suena espectacular, pero sí, yo me lo hubiese perdido porque el pack de universidad es el primero que ya no compré, pero creo que pegaba bien. Y luego también os digo, el pack de granja, una versión un poquito más soft que hubiesen cumplido con la función de los zorros estos que roban las gallinas y ya está. Y si tampoco nos conviene, pues vamos con un clásico, mascotas, en el pack de mascotas me metes más animales que falta le hace, entre ellos metes los lobos y ahí apalante con la licantropía, etcétera, lo tenemos listo. Sitio para los lobos hay y oportunidades ha habido. Yo lo siento en el alma pero no creo que tengan manera de crear un pack de hombres lobo individual y quedar bien cumplidos. Y dicho sea de paso, el supuesto pack que mejorase introduciendo los hombres lobo pues sería también el idóneo para meter otra cosa súper pedida por la comunidad que es el vello corporal. Uno esto con otra criatura que es foco de obsesión en los últimos tiempos y son las hadas. Más de lo mismo, no nos vamos a marcar un bonhilda y nos vamos a inventar un pack para tener una excusa de meter las hadas porque a ver, todos sabemos en el fondo de nuestro corazón que no tiene potencial por separado. Por mucha rabia que me dé, el mejor sitio para las hadas era Villapollo de los bolsazos porque por lo poco que he podido ir viendo entre el trailer y tal pues con esos vibes de cuento que da pegaba bastante. Pero vale, esto está muy reciente, ya no se ha hecho, no creemos que vayan a tocarlo en el futuro cercano, así que vuelvo a de acampada, el bosque como recurso para todo. Y lo del refugio, este de la eremita se podría incluso actualizar para que fuera un refugio de hadas, una casa de hadas, yo qué sé. Pero es que pensadlo, un pack de hadas o está super, ultra, hiper, mega bien hecho, que se podría, en realidad, a mí se me ocurre por ejemplo un pack con hadas estilo pues campanilla, con diferentes clases de hadas, cada una con un tipo de actividad, que se encargue de una cosa, que unas sean las que se cuidan las plantas, otras arreglan cosas, se podría, se podría. Pero no, no lo queremos, queremos que las metan en la actualización. No, realmente yo creo que como para pack grande y bien resuelto no daría. Y además es que sí, si aprovechasen de acampada para esto, es que casi hasta nos lo deben porque, insisto, 20 pavos por el pack de acampada que ¿qué trae? Un bosque, un bosque, para mandar a que se pierdan a los que lo hicieron. No sé, que sí, que fue el primer pack de contenido y tal, pero ostras, es que aún así, que no es el primer juego de la saga Los Sims 4, que no es que no supiesen cómo crear packs. Para ese pack no hay excusa, es un desastre, está vacío, qué menos que una actualización, meter ahí una de estas criaturas que tanto se piden, aunque solo sea para que hagan acto de presencia y no sea una cosa a nivel vampiros, pero sí, yo creo que tanto para los lobos como para las hadas, entre no meterlos porque no hay potencial para pack único o meterlos en plan complemento, aunque sea en un modo no tan desarrollado, nos quedamos con lo segundo. Luego los coches, los coches que la gente pide desesperadamente, quieren ya hasta pagar un kit para que tengamos coches. ¿Por qué? Yo esto ya os lo dije el otro día, no entiendo por qué tantísima insistencia con los coches, porque sí, vale, son un elemento que está guay, yo comparo con los Sims 2, ahí no había mundo abierto, pero aún así se les sacaba partido, molaba jugar con los coches, con las interacciones que traían. En los Sims 4 no veo tan posible llegar al nivel, pero vale, sí, hay gente que quiere coches, los pide insistentemente y bueno, pues en su derecho están, ¿no? Lo que igual yo no comprendo tanto es cuando se piden como mejora prioritaria, como si fuese eso el arreglo que más se necesita y fuese ya solucionarlo todo, pero en fin. ¿Los coches en la base? Lo dudo, lo dudo, porque existiendo al menos una entrega en la que los coches se vendieron en pack, yo creo que nos vamos a agarrar a eso hasta la saciedad, es triste, pero es lo que yo pienso, al menos yo pienso así, pero también os digo, yo sí que los pondría en la base, porque es que son coches, no hay cosa más básica que un coche, pero bueno. Pero vender un pack, un kit solo para los coches, eso sí que ya me parecería sacacuartos completamente, sobre todo porque ha habido ya ocasiones para meter coches, las ha habido de sobras y sí, Urbanitas, te estoy mirando a ti, porque Urbanitas es una expansión que, a ver, no es mala, o sea, igual es mi top 3, fijaos lo que os digo, pero claro, es que, en el país de los ciegos, ¿cómo es eso? En el país de los ciegos, el tuerto es el rey, y aquí estamos un poco en esa situación. Yo, aunque diga que puede ser mi top 3, aún así creo que le faltó mucho, pero mucho, mucho, para alcanzar a packs de otras entregas que son de temática similar, y además es que el contenido que solía venir en esas expansiones, en los Sims 4, se ha repartido en mil diferentes, y vaya, eso se ha notado tan bien. ¿Qué mejor manera para compensarlo que actualizando Urbanitas para introducir los coches? Repito, si se niegan a hacerlo en la base, si no, en la base, por supuesto, pero si no, pues eso, los metéis en Urbanitas, quedáis como reyes. Y luego otra, los hoteles. Ya no te digo un sistema de gestión de hoteles, simplemente poder alojarte tú en un hotel estilo Bon Voyage, y no sé, con esta, es que no me tengo que enrollar más de la cuenta, porque es que os lo resumo en dos palabras y queda más que claro, vida es leña. Y por último, otra cosa pedidísima, los cantantes barra bandas de música, es evidente que packs podrían actualizar, yo me quedaría también sin ellos, porque este pack no lo tengo, pero creo que es el sitio que toca, y es el pack de fama. Ojo que Urbanitas tampoco me parecería mal lugar, porque en Urbanitas se hizo mucho hincapié en el canto, karaoke y tal, y creo que también podría pegar, incluso voy más allá y os digo, quedamos, porque quedamos es otro pack súper, súper incompleto, a ese le hace falta mejora de gameplay, urgentísima, y no sé, podría aprovecharse que hay que completar cosas para introducir bandas de música, utilizando quizás el sistema de club, no sé, no sé, yo creo que tampoco estaría mal ahí. Pero vamos, eso, que en cualquiera de estos tres podrían aprovechar para meterlos como actualización y pegaría, sin necesidad de sacarse de la manga un pack único para cantantes, porque realmente no es necesario, podrían incluso aprovechar parte de lo que hicieron con lo de los Sims Sessions y colarlo como actualización, no sé, si lo que queremos principalmente es que exista esa opción de poder trabajar como cantante o formar un grupo, simplemente esa adición de gameplay, sin florituras, demás, de objetos y esas cosas, un sistema básico podría venir perfectamente en forma de actualización de cualquiera de los que os he mencionado. Entonces sí, yo creo que es posible, yo creo que podrían completar el juego con estas cosas tan pedidas sin necesidad de tener que sacar más packs de pago, estoy hablando de cosas que la gente pide, o sea, completar lo que la gente pide, y no sé, me parece correcto que sacasen granjas, entre comillas, porque eso era muy difícil de colar en otro pack del juego, pero estas cosas que estoy relatando, pues sí que las veo factibles, poderse se puede, yo creo que poderse se puede y pegar pega. Y ahora me toca pasar al momento filosófico, a las reflexiones y demás, y al bajar un poquito a la tierra, después de este momento de venida arribísima, pero bueno, pero hoy me vais a permitir que haga una segunda pausita de publicidad porque me pega así también a modo de separación, que creo que esto se nos está haciendo un poco largo, y ahora vengo con estas conclusiones, no os vayáis. Vale, sigamos. Mis vecinos se están gritando muchísimo, por favor, si los oís, ignoradlos. Vale, es que ya hasta me desconcentro. Vale, con todo esto que acabo yo de soltar, yo sé que me vais a decir, bueno Sima, pero te has venido muy arriba, estos son cosas que no van a regalar porque saben que la gente pagaría por ellas. Sí, en buena parte tendréis razón, pero todo esto recordemos que será un regalo para los que ya tengan esos packs en cuestión. Pero no se nos olvide que también sería un reclamo tremendísimo para que lo compren los que no lo tienen. Y esto al final es una inversión. Me pongo a mí misma de ejemplo, cuando salió el pack de fama, yo no lo compré porque la profesión de actor no era la que más me interesaba, era la única que venía en ese pack. Yo tenía un poco expectativas de algo estilo los Sims 1 Superstar, que sabéis que es uno de mis packs favoritos de todos los tiempos. Entonces, no sé, pensé que no era pack para mí y no lo compré. Esto fue antes de mi yo no compro, en aquel entonces yo aún compraba lo que me gustaba y vamos, que si en aquel momento hubiese salido el pack de fama y hubiese incluido también cantantes, así una cosa más amplia, pues muy probablemente sí que lo hubiese comprado. De hecho, es que ahora mismo si no hubiese dejado de comprar contenido de los Sims 4, si me actualizasen ese pack con esta nueva característica de manera que fuese un poco más atractivo, pues quizás me volvería a plantear la compra. Insisto, si no hubiese decidido dejar de comprar, ahora ya no es el caso, ahora ya ese barco zarpo hace mucho tiempo yo ya no voy a comprar nada, pero porque en general sigo pensando ver juego lo mismo que siempre, vaya, una cosa no quita la otra, pero me entendéis. Que al final esto es un regalo para algunos pero también es un buen reclamo para muchos otros y es una manera de hacer los packs más suculentos, más atractivos y volver a sacarlos a la palestra porque incentiva mucho la compra. Por eso yo creo que el tema de las actualizaciones no va a acabar con el pack de spa porque es una cosa que al final les conviene y les conviene mucho. Sobre todo en estos primeros packs que se quedaron así a medio gas merece mucho la pena que inviertan en estas actualizaciones. A mí no me parece que a estas alturas una persona que entre a los Sims 4 o que no comprase el pack de spa por seguir el ejemplo desde el principio se plantee comprarlo ahora sobre todo comparando con otras cosas que han venido después por el mismo precio. Porque ya ves la diferencia de calidad o de contenido. Pues las actualizaciones son una muy buena manera de solucionar este problema y al final yo creo que ganamos todos. Entonces por mi parte ya lo digo ojalá no se limiten a esos primeros packs o a los packs que hicieron poca venta o a los que la gente seleccionó como más necesarios que se tenían que arreglar vaya y no sé realmente que se paren a completar cada lanzamiento como es debido porque yo creo que hay muchos muchos que necesitan ese repasito y además de incluir estas cosas tan pedidas que estoy diciendo yo y poder contentar en ese sentido a la comunidad pues completar cada pack como corresponde arreglarlo para que funcione como debe porque es que hay packs de muy reciente lanzamiento que siguen rotísimos y eso no pues poder al final conseguir la calidad que se pedía. La actualización de packs es que era algo que se llevaba necesitando mucho tiempo muchísimo y me parece muy buena decisión ponerlo por fin en marcha pero aún así pues a ver hay cosas que son evidentes y que hay que comentar el juego base hay que arreglarlo esta también es una idea que llevo repitiendo más o menos todo el episodio estas mejoras se arreglan los packs cada pack con su temática y cada temática pues sigue planteada de esta manera que os comentaba yo el otro día de no cohesión de unos packs con otros que son casi como juegos independientes y un ejemplo muy bueno de esto es ahora que se ha visto lo del refresh la cantidad de tweets que se han leído estos días del estilo voy a jugar al pack de spa después de 6 años voy a volver a sacar al pack de spa que no había mirado desde el año 2000 no sé cuántos jugar al pack de spa ¿veis? se juegan los packs por separado y esto es así por lo general es así y es una cosa que ya no va a cambiar por mucho que se complete un pack se conseguirá que ese pack esté más completo más atractivo más jugable más disfrutable pero simplemente eso el juego base no se va a arreglar tampoco con esto habría que haber empezado por ahí eso está claro es mi opinión entiendo también lo he dicho que es más fácil para ellos ir arreglando packs individualmente que un juego base completo que ahora mismo pues yo creo que ya mucho remedio no tiene pero si al menos conseguimos con estas actualizaciones que los packs lleguen un poquito pues a valer lo que cuestan digamos y a tener la calidad esta que esperábamos desde el principio pues bienvenidos serán y yo estoy aquí para ello entonces ¿es esto patches before launches? pues no exactamente pero sí lo que más se le parece a esta idea de los últimos tiempos porque parecía imposible pero mira aquí estamos y yo sinceramente no sé si estos cambios responden a las peticiones de la comunidad o a una simple estrategia de ventas no nos vamos a engañar esto es lo que os he comentado hace un momento no perdamos de vista que al final EA es una empresa no hace las cosas porque sí pero bueno sí me gustaría pensar que los movimientos de la comunidad al menos contribuyen un poco y dan ese toquecito de presión extra que a lo mejor les falta en algunas ocasiones y por eso yo siempre sigo animando a la gente a que no se conforme con cualquier cosa y que hable cuando cree que tiene que hablar y que proteste cuando tiene que protestar es que no hay nada de malo en ello y que el decir que todo está bien cuando no es así porque si no pecamos de desagradecidos pues eso no soluciona las cosas sino al contrario y ya en relación a la comunidad ya para terminar me gustaría comentar una cosilla final y es que una vez más ha ocurrido esto que pasa siempre que a mí me parece curiosísimo de que mucha gente después de que se anunciase la actualización del pack de spa empezó a comentar que ya había gente quejándose que la comunidad no es agradecida que no nos conformamos con nada y yo sinceramente es que a veces me planteo si es que tengo mucha suerte en mi entorno de twitter o si es que estoy en otra comunidad o tengo un twitter diferente o qué porque yo solo vi entusiasmo entusiasmo y ganas de ver cómo puede evolucionar esto y cómo van las cosas a mejor y me da pena que con las pocas veces que ocurre el que la comunidad esté motivada con algo y esté unida se empañe la imagen y se intente hacer ver que está ocurriendo algo que no está ocurriendo me da mucha pena sobre todo por lo que os digo porque no es la primera vez esto yo os lo he relatado aquí mil veces y yo de verdad que no he visto ni a una unidad de persona criticar la mejora del pack de spa si la ha habido repito yo no la he visto pero tampoco voy a acusar a nadie de decir cosas que no son pero si lo ha habido habrán sido casos muy concretos muy aislados que no representan la situación porque una persona se queje de algo puntual no es ay es que la comunidad no está contenta nunca patatín patatán no es así y no se gana nada con hacer ver que estas cosas pasan cuando no pasan porque es que es crearnos mala imagen a nosotros mismos es tirar piedras a nuestro propio tejado entonces por favor antes de dar validez a estas cosas fijaos bien en si realmente está pasando y que no os arrastre la corriente de fulanito ha comentado que ha pasado esto así que será verdad voy a retuitearlo voy a comentarlo yo también porque es que esto no puede ser ¿sabéis? porque al final se crea una bola enorme basada en algo que no está ocurriendo bueno pues con esto yo creo que queda todo dicho se ha hecho larguita hoy la cosa espero que no os hayáis perdido por el camino contadme ahora vosotros que pensáis de la actualización del pack de spa que os parece todo lo que estoy comentando si creísteis alguna vez en patches before launches o algo que se le pareciese si creéis que es posible que las cosas vayan a mejor al menos en cuanto a packs que esto vaya para adelante si creéis también si creéis que es posible que se agreguen al juego estas cosas que os digo que dejarían contenta la comunidad pero sin necesidad de más packs de pago no sé contadme todas vuestras impresiones de todo esto que ha estado pasando y yo ya me voy a ir despidiendo pero no sin antes recordaros como hago siempre que si os ha gustado el YoSimmer de hoy os agradeceré muchísimo que antes de ir os me dejéis vuestro like y que os suscribáis en caso de no estar ya suscritos para ayudarme a mí a seguir creciendo recordad que ahora también os podéis subir oficialmente al carro o convertiros en oyentes con chichita pulsando este botón de aquí abajo que dice unirme y nada más amigos míos muchísimas gracias por haberme escuchado hoy y nos vemos la semana que viene ¡Mua!